se convierte en la web y wadush y este son de hc en ice mayabu si jodre de medirlo en el clipe ella no está buscando no lo quiere salir a joder Quiere olvidarse de ese voz Porque el cabrón le pimpia No, 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 no Le rompieron el corazón Le no pica nadie que se lo reponga Yo lo quiero alguien que se lo ponga Ella quiere un hombre que no le llame y que no ora Para infaltar al perro que no la valora Quiere aprovechar que esta mamá es más de moda Después sometí la gente que quedó sola Las envidiosas dicen que eso se lo hizo el cubano Pero ella misma queriendo salir del daño Quiere salir, fumar, beber, subir un video No hay que lo viajar A que se dé cuenta de lo que perdió A que el hijo de puta le sienta peor Quiere salir, fumar, beber, subir un video No hay que lo viajar A que se dé cuenta de lo que perdió A que el hijo de puta le sienta peor Ella no está buscando novio No, 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 no Quiere salir a joder Quiere olvidarse de ese voto Porque el cabrón le pimpé Oh, no, no, no Y cuando se suelta No existe una amiguita que la pare No quiere un nuevo padre ni le cuenta No necesita ningún HP en el padre Y en la pared Cuando se suelta No existe una amiguita que la pare No quiere un nuevo padre ni le cuenta No necesita ningún HP en el padre Y en la pared Quiere salir, fumar, beber, subir un video No hay que lo viajar A que se dé cuenta de lo que perdió A que el hijo de puta le sienta peor Quiere salir, fumar, beber, subir un video No hay que lo viajar A que se dé cuenta de lo que perdió No hay que lo viajar